No lo invoques mejor Bueno cabros de YouTube, sean todos bienvenidos a Salmon Raw, así es Aquí tengo a mi par de eco Lo que pasa es que se estropeó un poquito Hoy vamos a establecer una meta de likes para que hagamos la siguiente parte ¿Cuántos likes? 69 Yo la neta Oye que número tan específico para pedir likes Y después llegan las multicuentas Espérate se va a escuchar algo así Espérate ¿Qué fue eso? 4 mil likes y salvamos a Tony Si te quieren van a llegar a los 4 mil No, es que no van a llegar nunca grande Ya pues, comencemos Que me duele la cabeza ¿Qué hace? Hola ¿Qué te parece que les ha parecido el regreso de los agarraguadores? La segunda temporada ya Oh, sí es cierto, chicos Bueno, queríamos hacerles una pre... bueno, yo le quería hacer una pregunta a ustedes La pregunta del día es... La pregunta del día es... Claro, la pregunta... Yo soy el único que hace preguntas No, este es mi canal y yo con la pregunta del día ¿Dónde está? ¿Dónde está el contrato de trabajo? El... el mundito de acá... el mundito de acá... yo me rompo el lomo todos los días agarrando huevos Bueno, pues... la pregunta que les quería hacer era si querían que Río Castell... ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Y nunca se hizo la pregunta ¿Cómo 4? ¿Qué? Ya perdimos la pregunta, ¿en serio? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? 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 ¡Nos falta un huevo! 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 Así es como debe empezar un pinche episodio de agarrar huevos ¡Así sí! ¡Ja ja 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 ja! Bueno pues, gente, lo que les quería preguntar a ustedes es... Si a ustedes les gustaría que Río Castell forme parte del grupo de agarrar huevos de forma oficial Bueno, eso ustedes lo van a decidir en los comentarios, pues... Solo soy suplente aquí ¿O solamente va a aparecer como estrella invitada? No, mira, la verdad es que... Era... para que todo el mundo entienda y también Río Castell... Lo que quiso decir el munditos es Ustedes deciden si quieren que se queden O le decimos sabes que vamos a seguir buscando mas gente online No importa que no se conecte y seamos tren Asi que chao No importa si nos quedamos esperando 60 segundos mas No me interesa Ahora salgo a las calles a que den el voto Vendiendo pan Osea regalando pan Vota por mi Vota por rioca para presidencia Para presidencia de agarrar huevos Si Seguro que quieres ser presidente de agarrar huevos Me ofreceré Me ofreceré Voluntario Ahí anda de ofrecido Ahí anda de ofrecido Nintendo Dime Pum 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 Ah Me comió hizo ¿Que paso ahi? ¿Que? ¿Te comió el que? Ese huevo ¿Que están haciendo? Nada Nada Que no le gusta a la gente Exacto Lo que es políticamente correcto Mía Ay, ¿por qué? Cuando agarras un pez Y lo hagas reventar ¿Qué vas a agarrar? ¡Los huevos! No, nos mataron a todos Queda uno vivo ¿Quién queda vivo? ¿Por qué me dejan solo? ¿Quién se creen de ustedes? Bueno, pero si se quedan quietos Ya, ya está, ahí está Vayan, vayan, vayan ¡Shú! ¡Shú! Ya morí otra vez ¿Quién tiene huevo? ¿Quién tiene huevo? Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡트가 los huevos! ¡Toni! ¡Sí que es! ¡Qué es lo mismo ¡Corre! 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 ¡Soy libre! ¡Soy libre! Yo le pego al derecho Y ustedes a la izquierda Puta caer Eso suena a un día Déjale hablar a Luis y Daniel Por favor, espérame ¿Quién se captó? No entendí A la gente que había captado ese chiste Por favor, ponmelo en los comentarios Lluvia Vete ya Otros caseros que estarán Ahora quiero agarrar huevos ¿Qué? Agarrarte el huevo, ¿qué sé? Cada quien con sus gustos, ¿no? No, ya en serio ¿Para qué querías que volviera a cantar? Solo canta La pregunta del día, chavos La pregunta del día Tenías que gemir Dije, oh, oh, no gemí Gemir hubiera sido Oh, oh Ya, el mundo entero va a descargar ese clip, oye Venga, 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 venga ¿A dónde? A la canasta Por un momento Por un momento pensé que iba a decir A la chingada Bueno, ¿también? Bueno, bye Bueno, bye, ya me voy Lo bueno es que me sé la ruta Vayan al centro, vayan al centro ¡Celebremos! ¡Efectos especiales! ¡Efectos especiales! ¡Y aquí observamos a estos vatos en sus hábitats naturales ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Tony, cálmate, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya Creo que se le subió un poquito Se le subió un poquito Eso no se escuchó nada bien Oye, 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 oye ¿Quién los invito a todos ustedes a la fiesta? Yo ¿Por qué hiciste eso entonces? Pásale, pásale, pásale ¿Para qué nos golpearon? ¿Nos invitaron? Me está jodiendo que se murieron los tres Amigo, me está siguiendo la culebra ¿Dónde andas? ¿Dónde andarás? ¿Mundos? ¿Mundos? ¿Dónde estás? ¿Mundos? ¿Dónde andas metido? ¿Será que veremos la neblina finalmente? Oh, 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 oh No le invoques mejor ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ahí sentí otro huevo! ¿Pero por qué vienen todos los peos hacia mí Oye, allá están munditos? ¿Y por qué yo? Que vaya con Tony ¡No! Ay, no, ya lo van Ya lo van a matar Te ayudo a... Ahí se cae a nosotros Amigos, gracias ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Aquí, aquí Tony, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo No Me comió el tiburón Bueno chicos, muchas gracias por haber visto este episodio Oye, ¿y mi pala? Ahorita te llevo a comprarte tu panecito Tus ponchitas Tus muffins En serio que vendidos son por un par de huevos, en serio Bueno pues, gracias por ver See you next time En el más random del universo No es el más random del universo Oh, 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 oh Holy Oscar Uptú So Como ć